Bueno, Diego Alonso, tú eres optimista, no obstante, a ti te pasa lo que a mí. Yo soy algo crítico con cómo se han hecho las cosas hasta ahora, pero quiero dar el margen de confianza de que aquí al 31 de agosto, a ver si vienen las bombas ya, ¿no? Yo no quiero ser duro. Hasta ahora a mí Perú me está demostrando que está muy verde como director deportivo, que está verdísimo. A lo mejor de aquí al 31 tengo que cambiar de opinión. Vamos a ver, ese es el margen, ese es el margen. Hay que hablar de la actualidad, que es lo que instruyó. Y que la dirección deportiva... Pero hay que hablar de la actualidad, Jesús, pero hay que decir que todavía de aquí al 31 de agosto hay margen de que vengan algunos jugadores. Es decir, a lo que esta familia está jugando es a que de aquí a que concluya el plazo va a haber jugadores interesantes en el mercado que se puedan fichar. Eso es lo que hay que esperar. Es decir, que hagan bueno lo que hasta ahora no han hecho. Porque si no, ¿qué? Porque además este hombre no se recata en decir que le sobra Barral y que le sobra el central. Lombán. Lombán. Eso que no ha dicho. Eso lo ha dicho a él. Paco Gémez. Pirú. Sí, Pirú. Eso lo ha dicho Pirú. Claro, entonces sí. Si él ha dicho que tiene la puerta de salida que se busque en equipo, primero trae a los jugadores que vayan a venir y después le da la salida. Para ser justo, él no lo dice de su boca. Quiero decir, lo dice los medios de comunicación. Se supone que con cercanía a él o no. No lo sé. Quiero decir, para no ser justo. Lo mismo que dicen los fichajes que van a traer, ¿no? Entonces es verdad. Entonces es verdad. Pero digo para ser justo. Porque si a este les pasa el parte, se supone, de todos los movimientos que hace al cabo del día, y publican lo otro, pues dalo también por bueno. Por bueno. Perdona, la jugada que decías tú anoche en este programa, pero eso no se le ocurre ni al caso de la manteca. Vamos, a cualquiera que no tenga fútbol. Bueno, habrían a este machín dárselo, porque le pondrán una cláusula que no puede jugar contra la Granada, pero mientras puede ganar muchos puntos con el Leganés a costa de contra la Granada. Un rival directo. Exactamente. Eso es ignorante. Eso es de ignorancia. Yo creo que a veces deberían de estarse quietos, ¿no? Porque, claro, hacerle el equipo al Leganés y reforzarlo no parece muy recomendable, ¿no? Pero bueno, el caso es que haciendo un esfuerzo para ser optimistas y esperando que traigan cinco cracks de aquí al día 31 de agosto, que resuelvan un poco la papeleta que tenemos en este momento, hay que estar muy pendiente de Villarreal. Villarreal sigue jugando hasta ahora el partido de Chacos. Ha debido a terminar ya. Contra el Mónaco, una eliminatoria que para ellos la torre es vital para la continuidad y para la economía de cualquier club que quiera dar el salto de calidad a ser un equipo importante. Y, por lo tanto, la eliminatoria contra el Mónaco, el equipo de Fran Escribá, se va a dejar la piel de la torre. Porque eso para ellos es lo más importante. Ahora mismo la prioridad número uno, y fíjate tú, porque tiene muchísimos jugadores que no han podido disputar este primer partido. Estamos hablando de Jaume Costa, de Bonera, que están tocados, Víctor Ruiz, que está sancionado, Jonathan Ibacambú, que están lesionados, Cherichet, que sigue recuperándose, Soldado, que está lesionado en la duración, y Sansone, que ya jugó con el Sassuolo. Algunos de ellos sí podrán jugar, por ejemplo, los sancionados. Sansone y Víctor Ruiz sí podrían jugar contra el Granada. Yo he confeccionado, ya durante la semana veremos un equipo posible que el Villarreal, que teniendo muchas bajas, al final puede constituir un once de más o menos garantía. Es verdad que un problema arriba, que es donde tendrían los jugadores con menos conocimiento, porque prácticamente serían dos recién llegados. Pero también se le podrían lesionar en el partido que han jugado. Bueno, también es cierto, ojalá que se hayan lesionado muchos. Pero bueno, arriba podría jugar Pato y Santos Borré, Pato el internacional brasileño, Santos Borré el colombiano que llega, cedido del Atlético de Madrid, que viene con muy buenas formas, pero de luego con un desconocimiento completo de una liga importante, como la liga española. Bruno Soriano, Manu Trigueros y Samu Castillejo, Roberto Soriano, que constituirían ese 4-4-2 con el que jugaría el Villarreal. Y atrás por el Musacchio, Víctor Ruiz, Mario Gaspar y José Ángel en las bandas, con Asenjo en la portería. Es decir, sería un Villarreal disminuido, pero ojo, seguiría siendo un buen Villarreal. Solamente quizás la incógnita de cómo responderán los del ataque, que van a debutar en liga. Aunque Pato es un jugadorazo irregular, pero ha demostrado que tiene clase a la expuesta. Sí, pero no es lo mismo que si viene el Villarreal con todos sus jugadores. Y el equipo cogido muy con alfileres, y el martes que nos viene muy bien, porque ha jugado miércoles y martes. O sea, es lo más cercano que nos podía tocar. O sea, hemos tenido suerte, entre comillas, en todo eso. Porque entonces el martes ellos sí que tienen su rivalidad absoluta al próximo en el campo del Mónaco. Entonces, quieras que no, un poquito con el freno echado, tienes que venir guardándote. Porque si vienes ya muy justo de plantilla, como para dejarte la vida en los cármenes, y tener alguna baja más de cara al partido de Mónaco. Y si te lesiona alguno más, pues fíjate. Bueno, depende también de las exigencias que haya tenido en el partido de hoy. Claro. Si he tenido exigencias y luego en 48 las tienen que jugar aquí, pues es complicado. Estoy de acuerdo. Se están jugando 10 o 12 millones de euros, ¿eh? Sí, sí, sí. Así, a lo tonto. Claro, claro. No, no, de ahí para arriba, ¿eh? Bueno, de ahí para arriba, ahí. El pase a la fase del grupo supone un ingreso mínimo de casi 30 millones. Claro. De cantidad económica muy importante. El presupuesto no dirá nada. Claro. Hombre, y para el Villarreal, un equipo de 70, 80 millones de euros, tener 25, 30 más o no tenerlo, para ellos es muy importante. Hombre, aquello ha sido también la marcha del técnico, todo eso también tiene que pesar, ¿no? Que haya llegado a Escribá a falta de nueve días para enfrentarse a Granada, en fin. No ha sido la mejor fecha. Yo quiero pensar que si había una buena fecha para enfrentarse a Villarreal, ahí hemos tenido suerte que la mejor era eso. Hemos tenido eso de entrada, hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Claro, pero estamos viendo cómo está la confección de la plantilla y cómo estamos nosotros también, que no tenemos cerrada la plantilla. Hombre, es una pena, ¿no? Es verdad que en la casa, la parte deportiva por ahora, vamos a darle ese margen de confianza, toda la suerte al director deportivo en la última elección de fichajes. De verdad, ojalá, porque el bien de Torralbo, del director deportivo, será nuestro bien y el bien del todo aficionado. Por lo tanto, suerte en los fichajes. Pero, por cierto, ya que no hay fichajes, sí hay fichajes corporativos. En los despachos, sí. Porque hoy se ha dado a conocer que Javier López García de la Serrana ha sido nombrado director del área de responsabilidad social y corporativa. Un gran fichaje. Un gran fichaje. Un gran fichaje. Lo digo que a falta de pan, bueno, doctor. Se crea esa nueva área que depende directamente de Sergi Vieta. Yo, por ahora, en el aspecto de marketing. En el aspecto institucional. La incorporación de Ignacio Cuerva, de Javier. Hice más noticias de esas. De cómo hacen las cosas estas familias a todos los niveles y tal. Bien, en el aspecto deportivo, yo antes de decir suspenso, vamos a esperar el día 31 de agosto. Vamos a esperar. Vamos a esperar y desearle suerte a los que tomen la determinación de los fichajes. Pedro, pero que es una pena, como lo decía antes, que teniendo a dos personas, una cercana al Real Madrid, supuestamente, y otra cercana al Barcelona, estemos a estas alturas como estamos, que podíamos haber pescado perfectamente en los dos grandes clubes de la liga española. No, eso solamente es el problema. Es que tiene 10 millones más por televisión, más 10 millones de fichajes. Tiene 20 millones para gastártelo. Gástatelo, hombre. Gástatelo. Bueno, La Torre, ¿se te queda algo por ahí? Sí, si quieres, vamos a dar un poquito de actualidad del resto de los equipos. No sé que ya no sé si tenemos tiempo. Me parece que aún tenemos algo de tiempo. Tenemos mucho tiempo. Sí, tenemos que comentar, por ejemplo, que Wilson Cuero, la eterna promesa de la cantera, bueno, el Granada B, ha sido ya desvinculado del Granada Club de Fútbol, se ha remachado al Murcia, así que ya no pertenece al Granada. Ha sido traspasado un jugador de 24 años, que no es mayor, pero que, bueno, no ha tenido la oportunidad de arraigar, como decimos, ni en el primer equipo, ni en el Granada B. Estuvo cedido también al Cádiz, recordemos. Así que Wilson Cuero ya no pertenece al Granada, se marcha al Murcia. Lo cedió Pina al Cádiz y no le habrá gustado cuando no la llamaba ahora. No se ve que no. Del portero, ¿no? Bueno, Dimitrescu ya no pertenecía al Granada, se ha comprometido con el Nasti. Cumplió contrato al final de junio. Sí, Dimitrescu la verdad es que ya, a ver si en Tarragona tiene mejores aires, porque aquí la antología de las paradas de Dimitrescu tiene un vídeo aparte, la torre. Y antes, como comentabais, pues bueno, Mario Suárez, 29 años, cedido una temporada al Valencia por parte del Watford con una opción de compra, bueno, llega más o menos a sustituir en el rol que venía realizando Javi Fuego, así que el ex del Atlético de Madrid se va al conjunto Che, como decimos, una temporada con opción de compra. Un chaval muy joven, un media punta cedido al Alavés por el Manchester City, se llama Manu García, 18 años, un desconocido. Me contabais antes la anécdota de que tiene un jugador en la plantilla que se llama igual que él, ¿no? Sí, el Manu García de toda la vida del Alavés. Este es el joven, este no es otro López, este es otro García. Otro García, sí. Manu García Alonso. Manu primero y Manu segundo. El Alavés de los García, se puede llamar este año, ¿no? Y como hemos visto antes en las imágenes, pues 32 años contemplan a Javi Fuego que se va al Real Club Deportivo Español, ha sido presentado un jugador que fue pretendido por el Granada, que ficha por tres temporadas y que el español parece que ha pagado al Valencia un millón de euros por él. Sí, señor. Bueno, un jugador que llega ya veterano, pero es verdad que, bueno, para el perfil del español seguramente le vendrá bastante bien. El chino del español se está hinchando. La verdad es que... Entre chinos anda el juego. Que yo no sé si habrá hablado con el chino de aquí, de hecho, que yo aquí voy como un cohete. Está gastando bien el dinero. Se está gastando bien. Está haciendo un buen equipo, teóricamente. Pero aquí ha firmado a un jugador que todavía le queda algo de bagaje y no le ha salido caro. O sea que caro, ya tenían allí un buen equipo, los jugadores eligen a los buenos equipos, no los equipos que todavía están en construcción. Oye, muchas gracias a todos por estar por aquí. En la torre nos marchamos hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!